Frenar confrontaciones entre el CENTE y el CITECRO, además de respetar los acuerdos a los que se lleguen y de esta manera evitar los conflictos sindicales, será una de las principales encomiendas que debe cumplir el nuevo dirigente de la sección 25 del CENTE. Me voy a reunir con ellos. Quiero hacerles entender que yo no llegué para entrometerme en los asuntos de esa organización. Yo llegué para trabajar con mi organización. No los critico, no los voy a criticar. Les pido el mayor de los respetos. Me sentaré con ellos a trabajar en materia de poder ir definiendo cuáles son otros espacios y cuáles son los espacios de ellos para evitar choques y confrontas. Al final somos maestros, somos compañeros. En este sentido el entrevistado mencionó que aún no se ha definido con la Secretaría de Educación de qué manera trabajarán ambos sindicatos. En el sentido de poder definir qué recursos nos pertenecen y qué recursos les pertenecen a ellos. Transitaremos con nuestros recursos y ellos transitarán con los de ellos. Agregó que en los próximos días sostendrán pláticas con el CITECRO para que no surjan nuevos conflictos como el reacomodo de maestros que se realiza en el Estado y que es uno de los principales conflictos entre las organizaciones magisteriales. Para Notivisión Canal 10, Miguel Ángel Maldonado. Gracias. 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 Gracias.